Seguimos con las informaciones, la explotación de una mina de materiales agregados de construcción en el municipio San Gregorio de Nigua mantiene enfrentados a comunitarios contra los propietarios de esta compañía que pretende extraer materiales sin la aprobación del ayuntamiento. Rafael Lara está en directo y nos cuenta los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Así es, una fuerte oposición recibe el proyecto Mineros Rodríguez Almanzar, quien opera una mina de extracción de materiales agregados de la construcción en el sector Hacienda María del municipio San Gregorio de Nigua. De la resolución de que ya no voy a sacar materiales ahí, yo veo de aquel lado, de la otra calle, ¿verdad? Y a las cuatro de la mañana pasaron cuatro volquetas para sacar materiales de nuevo por aquí y pasaron por aquí por esta calle. No podemos aceptar esa mina ahí y no podemos, y no podemos. Tiene que salir un grande acompañando a nosotros o será Dios que nos va a acompañar. Que por favor, ya no es ministro ni viceministro, que venga Boca de Nigua, porque aquí va a haber un atentado grande y el pueblo que se va a sublevar, porque no aguantamos más. Óigame, estamos hasta la taza. Por favor, Danilo Medina, póngase los pantalones y venga Boca de Nigua, que va a pasar problemas serios aquí, porque ya nosotros no aguantamos más. Desde septiembre del pasado año, la compañía inició sus operaciones pese a no contar con el permiso del ayuntamiento local. Esa carta, ellos comiencen a hacer el proceso que deben de hacer de permiso con medio ambiente y todas las cosas que tienen que hacer, porque nosotros no damos permiso de explotamiento de mina. Nosotros damos, a veces, dependiendo de la construcción, si es construcción, damos permiso de uso de suelo. Entiendo que ya este caso tiene que estar en manos del medio ambiente, que fue quien otorgó el permiso de explotar la mina. Los comunitarios y medioambientalistas están radicalmente opuestos a la explotación de la referida mina, debido a su proximidad con el mar, además de que esta área fue declarada zona protegida. Es toda la información que tengo por el momento desde el municipio de San Gregorio de Nigua. Regreso contigo a los estudios. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.